Voy a ser muy breve, porque este Evangelio, Jesús cuenta la parábola y hace la humilía, entonces hay poco más que añadir. Yo lo que sí que os invito es que si se os ha perdido algo, cuando lleguéis a casa, lo releáis con tranquilidad. Y que a la luz de esta palabra, de esta siembra que el Señor hace con generosidad, este sembrador que parece un poco torpe, porque le cae semilla en el camino, le cae semilla entre abrojos, qué poco valor tiene su semilla, o cuánta esperanza tiene, o cuánto derrocha su palabra. Pues bien, que te preguntes cómo estoy, si estoy a merced de Satanás y estoy constantemente a través de los pensamientos tentado y la palabra no puede entrar en mi corazón, y cuando salgo de aquí estoy enseguida con el móvil, con lo que sea, con las series, con los juicios, con el rencor, con las preocupaciones, tal, si estoy en un terreno pedregoso y voy de flor en flor, no consigo asentarme, no hay perseverancia, si estoy entre abrojos, es decir, si estoy preocupado y angustiado por muchas cosas, si quiero estar con Dios, pero al mismo tiempo tener todas las cosas que el mundo me promete, o si realmente mi corazón está, como dice el Salmo 62, con sed de Dios, como tierra reseca, agostada sin agua, si realmente siento que necesito la palabra del Señor, si realmente experimento y sé que sólo una palabra suya basta para sanarme, que sólo su palabra es la lámpara que lumbra mis pasos. Yo te invito a que hoy puedas meditar esta palabra con serenidad, puedas abrir la Biblia, si no tienes Biblia, el Evangelio del Día, si no tienes el Evangelio del Día, que la busques en Internet, que eso tenemos todos, y releas esta palabra pidiendo la luz del Espíritu Santo y que le preguntes al Señor, que te ilumine, Señor, ¿cómo estoy ante esta palabra? Pero dices, si no comprendéis esta parábola, ¿cómo vais a entender las restantes? Es decir, si tu corazón está cerrado a la palabra de Dios, por mucho que te predique, por mucho que te diga, por mucho no podrás convertirte. Por eso te invito a que hagas hoy esto. Coge la palabra, en un momento de oración, en la soledad de tu habitación, en tu casa, donde estés, reléela, despacio, y pídele al Señor, Señor, que sea la tierra buena, donde caiga la semilla, crezca, y en mi vida, de fruto de vida eterna, fruto de obras de amor, fruto de conversión, fruto de una vida según tu voluntad, fruto de una vida entregada a la evangelización. Que sí sea.